¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Importante carrera para cerrar la segunda ronda de emparejamientos. Bajo la lluvia, la lucha por la fortaleza. Cada vez llueve más fuerte. Norma para Fox que debuta la noche de hoy contra Ana Parra, que ya pasó y perdió. Para el equipo de los contendientes ha sido muy importante el aporte de las damas. Raquel Becker y Ana Parra, las únicas, porque Yomani Martínez, la pantera de Nisno Boa y la candela Andrea Nerio siguen recuperándose. De sus lesiones, bajo observación. Por eso Raquel Becker y Ana Parra se han tenido que multiplicar en los últimos días. Va saliendo Ana Parra primero de la segunda rastrera. Se han enfrentado seis veces. Tres victorias para cada una. 50 y 50. A toda velocidad. Están parejas. Eso, Ana, eso. Bien parejas. Cae la lluvia. Cada vez más fuerte. Torrencial en la lucha por la fortaleza. Vamos, vamos. Pero nada para Exatron Estados Unidos. Nada para a la competencia más veloz del planeta. Nada para Norma para Fox. Nada para Ana Parra. Seis a cinco la pizarra. Vamos a ver cómo cerramos la segunda ronda de emparejamientos. Quieren empatarlo el equipo de los famosos. No quieren dejar la fortaleza. Quieren salir de la cabaña de los contendientes. Ya viene Ana Parra. Empuja a Norma para Fox. Y va a ser la primera que llegue a la zona de la puntería. Sale Ana Parra. Llueve con todo. Toda la furia de la naturaleza en la zona de la puntería. Vamos a ver cómo le va con la lluvia. A las 12. Cómo está lloviendo. Lanza a Ana y derriba. Lanza a Norma y derriba. Sigue derribando, Ana. Regresan las dos a la zona de la puntería. Lanza a Ana y falla. Parra Fox falla. Vuelve a fallar. Ahora con las estafetas Parra Fox. Le quedan ocho ovoides a Parra Fox. Le quedan seis a Ana. Va con las estafetas. Derriba uno. Le quedan cinco. Derriba Parra Fox. Le quedan seis. Le quedan cuatro. Le quedan tres a Parra Fox. Le quedan cuatro a Ana, Parra. Estamos cerrando la segunda ronda de emparejamiento. Ana, Parra, lanza. Le quedan tres a cada una. Derriba para la Fox. Le quedan dos. Le queda uno. Vamos, Ana. Vamos, Ana. Ahora va a tomar los ovoides que tienen las líneas blancas. Y puede liquidar esto. Es slipper. Si se apura y tiene precisión. La lluvia cae con toda la fuerza. Lanza para la Fox. Falla. Vamos, Ana. Cambia el tiro y lanza con las dos manos. Sigue lanzando Ana Parra. En la primera etapa de la puntería. Seis a cinco la pizarra a favor del equipo. De los contendientes. Lanza para la Fox. Le queda uno a Ana. Uno para Parra Fox. Viene Parra Fox. Lanza. Punto para Norma, Parra Fox. Que debuta con el pie derecho. Que le da el empate a los famosos. Que bajo la lluvia no se rinde. Segunda derrota para Ana Parra en la noche. Seis a seis. Y el tiempo de Norma para Fox. Tres catorce. ¡Suscríbete al canal!